¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del PBO Digital? Por Willax, por supuesto, estamos acá como todas las mañanas. Pero yo no sé qué tanto revienta cuete el film, una presentación pomposa por el tema de las camisas, le dice blusas, por favor, un poco más de respeto. Cuando yo fui al Atelier Casa España a elegir las telas de las camisas, me dijo el modisto a la hora que dije y esta tela me dijo, Tigrillo, esta tela se llama Otoño en Nueva York. Ok, la elijo y listo. Y en tres días tenía la camisa a la medida. Muchas gracias a la gente de Casa España. Lo mismo tienen que agradecer los jugadores del Alianza Universidad de Huánuco porque se enfrentaron al Alianza Lima. Sí, el partido de práctica en dos tiempos de 45. Cada uno tuvo como triunfador en cada tiempo porque fueron equipos distintos para cada club. A el conjunto huanuqueño. Que, ojo, ha ganado el partido de práctica. Pero no dejemos de olvidar que la Alianza Universidad de Huánuco anda puntero en el campeonato de apertura que ya va a comenzar y ya le vamos a hablar del fixture. Ok, entonces lo dirigido por el Chucky Rebollar que es un entrenador peruano, joven, chambea, cae bien a los jugadores y está puntero. Como dice mi tío Cuchi, Carlitos Sanabitarte, quien da resultados no da explicaciones. Y ahí está. Alianza Lima, como decíamos, cambió, modificó en los dos tiempos. Hizo dos alineaciones distintas. Y el partido de vuelta se jugará, nos dicen, el día sábado en el EGB, o sea, en la Panamericana Sur, donde suele entrenar el equipo blanquiazul. Ahí habrá la topadita de vuelta. Y, por supuesto, se va a ir soltando Alianza Lima para este encuentro. Operaron en Universitario de Deportes a su goleador, al que le tiene fe, el indio Ángel David Comiso. Operaron a Jonathan Dos Santos. Luego de la información que publicaron en redes los de Universitario sobre el desgarro del menisco de rodilla izquierda, fue sometido a una operación de urgencia y se va a perder la primera fecha de la reiniciación de la apertura. O sea, cuando la U juegue ante Cantolao, según señalan, el partido se va a jugar en el Estadio Nacional. Pero, no solamente esa es la noticia universitaria. Tengo un tufillo que me han pasado de último minuto que tiene que ver con la administración. Parece que va a haber cambio, pero todo eso se lo voy a contar con un poquito más de detalles y con su huacatay para el siguiente bloque. Y ahora vamos con lo que ha significado la expectativa de la gente. ¿Cuándo comienza? ¿A qué hora juega mi equipo? Bueno, ya está el feature y la programación, mejor dicho, de los primeros encuentros. Y tenemos ahí que Cantolao juega con Universitario el 8 de agosto en el Nacional a las 6 de la tarde. El Sten con el Cusco Fútbol Club, lo que era el Real, en el Alberto Gallardo para el 8 de agosto. Ese mismo día juega San Martín con Municipal en Matute. Alianza Universidad, el puntero con Manucci, el otro norteño, también en el Alberto Gallardo, pero a las 3 y 30. Bois con Cristal en Matute, en el Alejandro Villanueva, también en el 8. O sea, que hay una catarata de partidos. Es por Huancayo con UTC, en el Miguel Grau se van al Callao. Y para el día siguiente, o sea, para el 9, Cienciano con Grau en el Nacional, la Universidad César Vallejo con Melgar de Arequipa, también el domingo 9 de agosto, en el Miguel Grau, a las 3 y 30. Y Alianza Lima combina, ¿qué cosa? La final del campeonato 2019, Quique. Alianza Binacional en el Estadio Nacional a las 5 y 45, horario estelar. Y Yacua, o sea, Yacua Bamba, con Ayacucho para el lunes a la 1 con 15 en la Videna. O sea, también en la Videna se van a llevar a cabo los partidos. Y como este encuentro no tiene derechos vendidos, por eso es que se juega en Videna. ¿Qué le ha pasado a tú, Paolo? Mi Paolo. Nuestro Paolo. El partido entre Inter y el gremio de Porto Alegre y el gremio de Porto Alegre por el campeonato gaucho se llevó a cabo anoche. Paolo jugó los 90 minutos, pero no tiene suerte en los clásicos. Paolo perdió por 1 a 0 ante el gremio. El gol lo consiguió Jean-Pierre. Sí, Jean-Pierre en el primer tiempo convirtió el tanto para el gremio, pero no solamente se jugó este partido por el torneo gaucho, sino también el Ipiringa con el Esportivo y empataron 2 a 2. Pero ayer también se reanudó el torneo paulista. Jugó Corinthians con Palmeiras. Ganó el Corinthians por un tanto a 0. Pero Paolo ya está jugando. Hoy 90. ¿Recuerdan ustedes cuando Paolo volvió antes de la Copa América? No va a dar el tiempo. Después del castigo, por supuesto. No, apenas son 2. Y entró y pim, pim, pim. Metió cualquier cantidad de goles. La selección comenzó en la Copa América. Empezó mal. Le fue peor, pero clasificó la siguiente fase. Y ahí, con Chile, después Uruguay y al final con Brasil. Ha campeonado desde hace algunas semanas. Pero yo también campeono todas las mañanas, en la tarde y hasta en la noche cuando salgo de casa y me aplico el alcohol en gel de Alcofarma. Con Alcofarma estoy protegido de bacterias y virus, pero sin dañar mi piel. Alcofarma hace 19 años que está contigo para protegerte y seguramente estuvo en más de una ocasión en tu hogar. Somos la familia Alcofarma. Ciencia que cuida tu vida. Y ahora hablaremos de Jean-Pierre Patrick Riner Pebe. Sí, el jugador nacional. Nacido en Suiza. Y digo nacional porque nació en Suiza, se acaba de nacionalizar y ya la comisión del estatuto del jugador ha extendido el documento correspondiente a la Federación Peruana de Fútbol y ante su pedido para que el jugador pueda ser convocado por Ricardo Gareca Nardi. Es decir, el defensa central que también juega de marcador está y puede estar en la consideración de Ricardo Gareca que en líneas generales lo tiene dice ahí en la mira a pesar de que tiene varios defensas centrales y hablábamos que hace semanas ya ok que Liverpool campeonó pero ya después de este triunfo ante Chelsea lo hizo casi oficial para celebrarlo con ruido en los parlantes pero sin público en las tribunas. El Liverpool con una campaña espectacular sumando la cantidad de 96 puntos y muy lejano del City que tiene 78 se coronó como campeón. Para mí el jugador de la temporada en el Liverpool es Sabio Mané este tipo sencillo más sencillo que 20 monedas de 100 de 10 céntimos un tipo que no le importan las cuestiones ostentosas es tranquilo dona tiene fundación se acuerda en cada momento de los momentos instantes difíciles que vivió y Sabio Mané es querido también por la hincha y la fanática hubo bulla hubo petardos fuegos artificiales es decir Kabuki se llama ¿no cierto? Esos papelitos que salen al final de la celebración es decir le tiraron de todo y ahora por supuesto el cheque que van a cobrar por campeonar pero se van a meter definitivamente en lo que es la Champions que se viene muy pronto un jugador que está disfrutando pero sigue facturando es Vinicius Junior un morenito que estaba contratado por el Real Madrid pero desde hace varios años lo siguió es más lo luchó con Barcelona para al final poder tener los servicios del jugador brasileño ahora en vacaciones ¿a dónde se va? a Ibiza no hay nada que hacer las monedas son distintas donde se va Lionel Messi donde se va también Luis Suárez pero ¿qué es lo que hace este muchacho? no solamente va vacaciones sino miren miren el relojito que tiene en la moneda y comenzó a poner fotos y videos y no solamente él sino estuvo acompañado por dos supermodelos que son Kinga Osinska y Elif Azcu las dos lo acompañaron para la sesión de fotos para los videos es decir parece que tiene un Big Ben en la muñeca izquierda mi sobrino Vinicius Junior está bien un sobrino cuide usted las monedas que antes le hacían falta y falta le cometieron a un árbitro en la liga de Somalia porque el técnico le metió un combo al juez de línea vean ustedes la imagen el árbitro expulsa al entrenador porque el juez de línea le dijo algo y se le acerca y se logra ver un cross de derecha por la espalda que le aplica al juez de línea lo deja Droghi y el árbitro le comienza a contar al juez de línea uno no se levantaba ahí está vean ustedes vean el brazo de derecho ya lo noqueó es decir lo han agarrado justo ahí justo a la altura del oído donde te zumban y tienes un zancudo durante 25 días que no te deja para nada en fin todo eso tenemos para ti y por si acaso ya sabes lo que te voy a contar de la U también una buena noticia para el tiro ya están practicando y te lo amplio en el siguiente bloque ha llegado el momento de escaparse de la rutina con los deliciosos sabores de shake de gloria toma shake escápate del mundo a tu lugar ideal imagínate una playa en el campo en una montaña en la más alta donde tú prefieras solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones el capuchino la combinación perfecta de leche y café moca chino es la mezcla de leche chocolate y café y por supuesto el chocolate con riquísimo cacao peruano shake placer hecho sabor